Ocho personas fallecieron, entre ellas el piloto y el copiloto, cuando el avión privado en el que viajaban se estrelló este domingo contra un edificio de la localidad de San Donato, a las afueras de Milán, que se prendió fuego tras el impacto. El avión de turismo Piper se estrelló cerca de la estación de San Donato de la línea 3 de metro de Milán, a la 1 y 9 hora local, y el piloto, el copiloto y los seis pasajeros, entre ellos un niño, murieron en el acto. Se están investigando los motivos por los que el avión, que acababa de despegar del aeropuerto milanés del Inate y se dirigía a Olvia, en la isla de Cerdeña, se precipitó sobre el edificio pocos minutos después del despegue. La edificación de los pisos estaba vacía y se usaba como aparcamiento para coches, y la inmediata respuesta de los bomberos extinguió el fuego rápidamente.